Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede se condenan al procesado Galo Jorge Luis Ochoa, DNI 25.134.068, nacido el 20 de junio de 1976, hijo de Jorge Raúl Ochoa y de Mabel Aide Pascal, como autor penalmente responsable del delito de homicidio en los términos de los artículos 45 y 79 del Código Penal, hecho cometido en la ciudad de Valle Blanca en perjuicio de Matías Streitenberger, a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación para conducir vehículos automotores por el plazo de 10 años, accesorias legales y costas del proceso. Se regulan los honorarios profesionales y se realizan las comunicaciones de ley. Firmado Eduardo Alfredo Tamper, Daniela Fabiana Castaño, Eugenio Casas, Antemi Alejandra Frascarini. ¿Cómo? Bien, quedan todas las partes notificadas. El juicio ha concluido. Conforme es por haber podido demostrar la intencionalidad y el hecho de que mi hijo no estaba cruzando mal, se llevó la vida de un inocente, bueno, años, nosotros queríamos demostrar esto, ¿no?, que había sido dolo eventual y, bueno, los años nunca nos van a alcanzar, nunca. Pero al menos creo que es un buen fallo para, bueno, para seguir adelante. ¿Qué le da a la familia este fallo? La esperanza para volver a empezar. Tenemos que reconstruirnos. Han sido momentos terribles y, bueno, yo sobre todo se lo quiero dedicar a todos los chicos, a los amigos, a mis hijos particularmente y a los amigos de Mati que necesitan, por ser jóvenes, necesitan de estos ejemplos, ¿no?, que realmente la vida del otro importa. Marcela, ¿qué valoración hacen de todos los testigos que se presentaron, que brindaron datos muy importantes para reconocer lo que pasó? Súper agradecidos con todos, con todos, con todos los que, porque realmente se han puesto la camiseta de mi hijo y han querido y han estado en todo momento involucrados y con ganas de declarar y de poder decir su verdad porque todos lo hemos sentido, lo han sentido mucho a pesar de que no lo conocían, pero una cosa como esta es, te arrasa, te arrasa, te lleva puesto todo y, bueno, hoy estamos un poco más tranquilos.